si como lo ves 682,3 kilómetros ahora mismo estoy haciendo este vídeo express porque estoy absolutamente sorprendedísimo es el primer es la primera vez que me meto en carretera con el filtro nuevo con la EGR así anuladilla digo porque no está anulada completamente sino que está tapada hasta yo imagino que estará unos 7 milímetros que más el respiradero de los gases del cárter lo tengo anulado esto quiero aclarar aclararlo porque no es que tenga anulado el respiradero el respiradero lo tengo puesto en un atmosférico abajo lo que tengo anulado y taponado es la entrada a la corriente de la galería de admisión eso es lo que he anulado con un tapón el respiradero sigue lo que pasa que en vez de respirar los gases del cárter a la corriente de admisión después del filtro respiran a la calle bueno si yo voy a repostar es que estoy impresionado impresionado tío estoy impresionado realmente porque yo voy a repostar ahora que ahora mismo tengo la luz ya en roja desde ayer y hoy he ido y he venido otra vez si a mí me entran otra vez 24 euros que en los que me suele entrar de gas en el depósito oye yo que estaba haciendo un consumo de 3,8 euros a los 100 kilómetros me estaría metiendo ahora con esas reformas que he hecho en unos consumos de 3,5 euros en carretera es que me parece acojonante es que me parece impresionante 3,5 euros claro mucha gente me dice oye el precio del gas cambia de un país a otro dilo en en litros vale 5,5 litros a los 100 kilómetros de gas y el gas ahora mismo está un precio de 0,63 porque ha vuelto a bajar claro entonces el precio por un lado me está bajando yo bajo mi consumo en dinero pero es que al mismo tiempo yo le voy haciendo cosillas al coche y el consumo va bajando oye que es que yo he pasado en un año de estar gastando cada día en ir a trabajar 18 euros diario coño que estoy gastando ahora mismo no llego a los 7 no llego a los 7 y estaba haciendo y estaba haciendo 18 euros diario tú me dirás pues antes se me iba casi la mitad del salario solamente en gasolina en diésel de la diésel pero claro era la boyacker claro tú la boyacker era un autobús yo tenía que arrastrar ahí para ir a trabajar solamente para ir y venir pues tenía que arrastrar todo el autobús pero bueno era muy cómodo y tenía sus cosas buenas ahora voy con este chiquitín y bueno y tengo un usuario que está en patria en mi patria aunque me está mandando capturas de gráficas de su toyota chr y estoy alucinando vamos si mi coche está siendo muy 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 eficiente madre mía lo que tiene que ser el chr el chr tiene que ser impresionante porque me está mandando unas gráficas que él obtiene con con su torque no con el hybrid assistant que yo lo he probado pero no me funciona por porque yo tengo el de 15 euros el el plugin este el obd2 de 15 euros 15 euros entonces el plugin assist este este de 15 euros no me coge los datos de las baterías híbridas entonces y no me vale el hibrid assistant pero este muchacho si lo está usando el chr con el hibrid assistant y me manda las gráficas por el patria hostia y estoy alucinando porque si este coche es eficiente el chr es súper eficiente quiere decir que si yo a este coche le he conseguido sacar unos consumos de gas de 3,5 cuánto se le puede sacar al chr madre mía es que el chr yo estoy seguro de que te puedes meter a lo mejor en tres euros es que estoy alucinando tres euros en carretera tres euros de gas en carretera son dos euros de gas en ciudad a los 100 kilómetros que estamos hablando dos euros hoy estamos hablando de unos niveles de eficiencia impresionante bueno esta semana he tardado voy a tardar un poco acabo de terminar de editar lo estoy lo tengo el vídeo en la tostadora vale y lo voy a sacar si no esta noche mañana porque quiero hacer dos vídeos a la vez porque estoy hasta arriba y hoy he sacado dos vídeos y uno se saca saldrá más adelante entonces los voy a sacar uno en privado o en oculto y el otro en abierto para publicarlo más adelante entonces bueno no tenía pensado hacer este pero por este consumo pero el caso es que estaros atentos porque voy a sacar el vídeo en el que hablo del encendido por microondas el encendido por microondas va a ser alucinante ya os lo digo no podéis imaginar lo que os voy a contar no perderos el encendido por microondas porque vais a flipar